Vamos a restablecer el contacto con César Fuenzalida, que está esperando la llegada de Patricia Enríquez en la cárcel de Mujeres, en la comuna de San Miguel. Y César, tú estuviste hoy día, durante la vocería que hizo la Policía de Investigaciones, contando más detalles, ¿no es cierto?, de cómo se logró dar con el paradero de estos dos detenidos. Entre medio también hubo hartos intentos por parte de ellos, incluso de ocultar la moto. De hecho, el prefecto Víctor Ruiz, que es jefe de la brigada de homicidio, Karina, fue el que hoy en la mañana explicó justamente esta intencionalidad, al parecer, que es lo que también apunta a que la premeditación estaría siendo un punto clave en este proceso de investigación que se abre por 90 días, justamente en torno a la motocicleta, donde se le pegan estos adhesivos, que se está confirmando si son vinilos o no, pero más allá de eso, la magistrada no se detuvo en ese detalle, sino que entendió que efectivamente hubo una intencionalidad de ocultar la motocicleta, de cambiar su aspecto, al menos para las cámaras, sobre todo por la labor que realiza el equipo de seguridad de la Municipalidad de Las Condes con sus cámaras, porque son finalmente estas cámaras que tienen ubicadas dentro de la comuna las que permiten ir haciendo la ruta de este vehículo, de esta motocicleta, donde es cambiada de apariencia, al parecer también por esta persona que es uno de los imputados, que sería Enrique Hanson González, quien habría estado en la conducción de esta motocicleta. Finalmente, la investigación va a durar 90 días, pero hoy día en la mañana, el fiscal Francisco Lanas también conversó con nosotros y explicó en ese punto de prensa los detalles de cómo se llegó a encontrar a estas dos personas, que son hasta el minuto las únicas imputadas en el caso de Paula Álvarez. Claro, vamos a revisar las declaraciones de la Policía de Investigaciones esta mañana. Quien le causa las lesiones planifica, ¿cierto?, la agresión, por cuanto tenemos registros que así lo indican desde su domicilio hasta el lugar de los hechos. Se produce una caracterización y ocultamiento del origen de la motocicleta, que es de propiedad de la imputada de una de las detenidas. Esa motocicleta, cuando es empleada en la Comisión del Delito, como señaló el Ministerio Público, se le genera una alteración cubriéndola con algunos elementos importantes que le cambian el color. Por tanto, en el sitio del suceso se ve una motocicleta de un color, pero nosotros establecimos después que correspondía a la original y que registra a nombre de una de las detenidas. Tenemos evidencia digital que nos permite relacionar al imputado con la detenida pareja y al mismo tiempo con la víctima. Por lo tanto, esa triangulación digital es una evidencia importante entregada al Ministerio Público para poder configurar la solicitud de la orden de detención. Bueno, queda en evidencia que la policía estaba detrás de ellos hace por lo menos un día. Y eso también quedó en evidencia ayer, por la información que tú recibiste, César, por una entrevista que recuerdo muy bien que le hicimos a Cristian Llávar, y Cristian Llávar dijo, la detención podría ser en las próximas horas. Esa frase a mí me quedó grabada. Y hoy día en la mañana, cuando nos tocó dar la noticia, primera hora en las noticias de la mañana, primera hora, también hacía mucho sentido. Lo que pasó acá es que precisamente se hizo un seguimiento por parte de la policía a todos estos pasos que ellos fueron dando. La policía sabía perfectamente que ellos habían cambiado el color de la motocicleta. Primero buscaban la motocicleta que estaba en la imagen y después se dieron cuenta que no era del mismo color. Sin embargo, también hay detalles que demuestran que este ataque se habría cometido de manera bastante burda en términos de que las cámaras de seguridad captaron la patente de la moto y lo primero que hace la policía es revisar el registro de la patente y el registro de la patente estaba a nombre de Patricia Enríquez. Entonces tampoco para la policía fue tan difícil, ¿no? Claro, no fue tan complejo y es una motocicleta que tenía un historial previo también con paso en el sistema policial porque el año pasado esta motocicleta habría sido avisada por una sustracción de parte de la pareja de Patricia que justamente habría sido en ese entonces también Enrique y luego al mes siguiente, esto hablo del mes de entre noviembre y diciembre, el mes siguiente esta motocicleta habría sido de vuelta. Hablo particularmente de esto porque el abogado defensor de Patricia y el abogado defensor de Enrique también apuntan a esto que efectivamente al parecer Enrique podría haber tomado la motocicleta y haber actuado sin necesidad de haber una premeditación entre ambas partes, de una conversación previa. Pero justamente otra prueba que presenta la fiscalía que confirmaría que justamente hay una vinculación, que hay una intencionalidad previa y una premeditación, que es lo más grave, que es un pantallazo y que seguramente lo vamos a revisar en los próximos minutos, que es del celular de Enrique, lo tenemos listo, ahí lo vamos a pasar a revisar, donde justamente se le informa y se le explica que ahí es la persona a la que están buscando y le explica en texto, digamos, bien coloquial, Patricia a Enrique en este contexto, le dice, bueno, esa es la Rusia a la que tenemos que buscar, ella es Pola Álvarez. Ahí está, mira. Patita Enrique es su pareja, quien hoy estamos esperando que llegue a la cárcel de San Miguel para cumplir prisión preventiva y quien ha sido formalizada ya como autora intelectual de este ataque. Ahí está. Dice abajo, me dedicaron la canción, te felicito, que bien actúas y se ven todas. Es esa. La Pola es esa. En la primera frase, verde, eso. Muchas gracias por el acercamiento. La Pola es esa, la Rusia. Qué lástima. Dice, en esta comunicación que establece, este es el celular de él, este es el celular de Enrique Hansen, donde quien le escribe a él es Patricia Enríquez y le manda la fotografía para que él la pueda identificar. Es esta una de las pruebas, entonces, que sirve a la policía también para poder respaldar esta decisión de detenerlos y respaldar también la formalización de cargo. Recordemos que aquí lo que se hace durante esta jornada es comunicarles que están siendo investigados por el delito de homicidio frustrado, por el que arriesgan cerca de 10 años de cárcel como condena. Ahora, precisamente me gustaría preguntarle a Patricio qué le parece la investigación que hizo la policía y cómo calificaría usted, Patricio, la forma en que se comete este ataque, porque también aquí vemos detalles que se dejaron al azar, al descubierto. Pareciera ser que ellos tampoco se cuidaron demasiado de que no los detectaran, ¿no? Sobre todo por las redes sociales. No borraron registros, no borraron mensajes y esto habla también de cierta impulsividad, ¿no? Sí, Karina. Efectivamente, dados los antecedentes que hemos ido escuchando y conociendo esta jornada, uno podría pensar que cometeron muchos errores y no son tan experimentados como uno piensa. Pero no nos confundamos, porque en definitiva el haber tenido la frialdad de ocultar la motocicleta con sticker, cambiándoles el color, haber alterado el color del casco también para efectos de que, si bien lo seguían por las cámaras, después no los pudieran identificar. Estamos hablando de tipos que estaban claramente planificados. A lo mejor con una inexperiencia, pero la planificación se ve a Vox Polvuri y a simple vista, digamos. Es más, en el domicilio de este delincuente del que comete el hecho la pareja de la mujer, se encontraron los stickers que había sacado después de haber utilizado la moto, tanto los del casco color naranjo como la vestimenta que le hizo a la moto, que es una vestimenta blanca. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado porque uno, claro, pueden haber cometido errores porque eran dos y a lo mejor no se pusieron de acuerdo. Pero yo creo que el tipo es bastante abezado. Claro. Ahora, aún así, Patricio, a mí me llama la atención que la estrategia para ocultarse es más bien, creo yo, bastante infantil. Porque lo primero que podrían haber ocultado era la patente, ¿no? O sea, ¿para qué le cambian el color a la moto y al casco si no ocultan la patente y con la patente los identificaron al tiro? Más encima, esto ocurre en la comuna de Las Condes que tiene una gran cantidad de cámaras, afortunadamente, y por lo tanto, la detección fue prácticamente inmediata. En ese sentido, también pareciera ellos estar un poquito, no sé, descontextualizados de la realidad que vivimos porque estas cámaras se han instalado para evitar los robos de los autos. Sabemos que hay pórticos que detectan los autos robados, pero pareciera ellos no tener conciencia de esa parte. Sí para algunas cosas, como cambiarle el color a la moto y al casco, pero para otras es una conducta un poco contradictoria, ¿no? Sí, ahora, y sorprendente porque el seguimiento se hizo desde Puente Alto hasta la casa de mi hija, vale decir, pasó por varias comunas en el trayecto, pero afortunadamente al frente de la casa de mi hijo había una cámara de mi hija, perdón, había una cámara de alta resolución y por ahí se obtuvo, digamos, las imágenes que llegaron a detener a este sujeto. Ahora, por insistir, es una preparación burda, yo creo que por inexperiencia, pero también por ignorancia. O sea, es Vox Populi y todo el mundo conoce, digamos, las inversiones que han hecho estas comunas y no solamente las condes, sino estamos hablando de Providencia, en lo Barnechea, etcétera, que tienen pórticos de entrada y de salida de cualquier vehículo. Son cámaras todas de alta seguridad, graban de día, de noche, por lo tanto, hay una preparación que no viene de ahora ni fueron montadas ahora. Esto es un trabajo y una estrategia de los municipios desde hace mucho tiempo, me imagino que también guiados por el gobierno central. Entonces, en ese sentido, creo que reinó la ignorancia en ese sentido. Claro. Ahora, hay otro aspecto que a mí me llamó la atención, que durante la formalización de cargos se habla de una carta con la que al parecer Patricia Enríquez habría tratado de cubrirse. Esto es una carta previa que ella habría hecho llegar en términos de que ella denunciaba cierto maltrato, acusaba cierto maltrato hacia Pola, ¿no? Es decir, a ella, Patricia Enríquez la acusaba de haberle provocado cierto maltrato. ¿Qué le parece ese tipo de argumentos que también apareció en la formalización de cargos? Sí, mira, yo en la mañana le entregué copia de la carta al matinal de ustedes. Entiendo que la leyeron en público. ¿Y cuál es la génesis de esta carta? A esta mujer, después de varios conflictos, no solamente con mi hija, sino con una serie de personas dentro de la clínica, le presentan un finiquito el día lunes pasado y la clínica le dice, está tu finiquito, se te va a despedir por tal y tal de razones, ven a firmarlo, no aparece a firmarlo y presenta una licencia. Esto fue el día lunes, te voy a confirmar la fecha, dame un segundo, estamos hablando del lunes 20. Claro. El día jueves 23, esta señorita entrega esa carta donde se hace pasar por víctima a ella y se la manda a la dirección de la clínica. O sea, da vuelta la situación. El día 23, trata de dar vuelta la situación estando despedida ya. Claro. Ahora, es una carta que no tiene un contexto inicial, un desarrollo, una petición concreta. Es una carta enredada, sin una reacción previa, mezclando muchas situaciones, etc. Y si tú te fijas, el 20 es finiquito, el 23 presenta la carta y el día 26 cometen el hecho que está planificado entre el 23, me imagino, y el día 26 que se comete. Por lo tanto, esa es la génesis de esa carta. Ahora, entendiendo, Cari, también preguntarle, Pola no tenía ningún otro conflicto con otra trabajadora y más bien, esta persona al parecer sí había tenido problemas en otros lugares de trabajo, incluso acá en la clínica cordillera, así también poniendo en contexto más macro, ¿verdad?, de la situación que se vivía en la clínica. Sí, mira, Pola ha trabajado solamente en dos clínicas desde que se graduó, lleva alrededor de tres años en la clínica cordillera y es una persona muy querida. No porque lo diga yo como padre, ayer escuchamos un testimonio de una alumna que tuvo ella en el mismo matinal de ustedes, Caterin, creo que era el nombre, y esta niña dio a conocer, digamos, todas las bondades que tenía mi hija y que era una de las pocas enfermeras que, profesoras, digamos, dentro de la clínica y hizo ver que era una persona que quería, trabajadora, que enseñaba, que tenía el tino para tratar a la gente, por lo tanto, creo que eso la define a ella, digamos. Y además deja entonces esta carta de alguna manera sin validez porque se le acusa de ciertas cosas que otras personas no dicen. Efectivamente, le resta validez a la carta porque no se condice lo que dice un testigo que yo, una niña que no conozco, ustedes mismos tuvieron la gentileza, digamos, de conversar con ella y que salieron en cámara. Por lo tanto, no es una persona ni que esté guiada en su comentario ni mucho menos. Ahora, yo he recibido una cantidad de correos desde el colegio de enfermeras en adelante dando el apoyo a mi hija porque muchos la conocían. Ahora, me llamó por un tetú ayer el rector de la universidad donde salió ella para ponerla a disposición nuestra todo el aparataje de la universidad para efecto de en algo colaborar. Entonces, uno dice si una persona fuera mala o fuera, como dice la carta que esta mujer entregó, digamos, una vez que la despidieron a la dirección, estaríamos en un mundo completamente errado. Ahora, ese sin duda es un elemento fundamental, pero ya que estábamos hablando de las contradicciones, también aquí surgen contradicciones que llaman la atención. Ya que hablábamos, por ejemplo, de cómo ella intenta cubrirse, la forma en que intenta cubrirse también es bien precaria, ¿no? Esto de mandar la carta pero al mismo tiempo cometer el ataque dos días después. O sea, también habla de que ella no logra tampoco dejar pasar el tiempo como cierta impulsividad en términos de cometer acciones. Ni siquiera logra dejar pasar el tiempo como para evitar que sospechen sobre ella. No sé si me explico, pero es muy rara la forma de razonar, ¿no? Sí, y peor aún, después de cometer el hecho desaparecen, se esconden, apagan los teléfonos por al menos un par de días, no contentan los llamados telefónicos, no contentan los whatsapp y esos indiciarios que estaban escondiendo estaban tratando de buscar alguna alternativa para huir o alguna alternativa para no presentarse ante la justicia porque si yo nada he hecho me presento hasta las cámaras y le digo señor abogado usted me está acusando de algo muéstrame las pruebas señor fiscal usted me acusa de algo o me pongo a disposición inmediata de la fiscalía para efectos de poder colaborar con la investigación de los hechos pero actuaron completamente distinto ¿te fijas? Y por eso el otro día cuando conversábamos Patricio se acuerda que decíamos que si ella no tuviera nada que ver con esto inmediatamente hubiera salido a aclararlo hubiera sido la primera persona interesada en que su nombre no saliera mencionado y en que a pesar de a lo mejor haber tenido cierta animadversión encontrones conflicto laboral haber dejado en claro que ella no podía llegar a ese extremo porque eso es lo que le interesaría solamente un conflicto laboral claro claro